Saludos a todo el pueblo metalero, como cada viernes comenzamos con el repaso de los lanzamientos más destacados de la semana aquí en la Mesa del Metal. En lo que tiene que ver con el Reino Unido, Iron Maiden lanzó Knights of the Dead, un nuevo trabajo en vivo grabado en la Ciudad de México. En tanto, la legendaria banda Diamondhead regrabó su disco debut y lo nombró Lightning to the Nations 2020. Por el lado del Gothic Doom, My Dying Bride, publicó un EP titulado Macabre Cabaret. En Alemania, Sodom sigue adelantando temas de Genesis 19. Esta vez fue el turno de Friendly Fire, con videoclip incluido. En Ucrania, los metaleros progresivos de Ginger sacaron a Live in Melbourne y en el ambiente del Black Metal atmosférico, el proyecto unipersonal Severod editó Ucevit, su quinto LP. En tierras rusas, la banda de Black Death Metal Odem sacó a la luz Timeless Past Above, su segundo trabajo de estudio. Nos vamos a Escandinavia para decir que en Suecia, Tungsten, la banda del baterista Anders Johansson con sus hijos editó su segunda placa llamada Tundra. En lo que se refiere a Death Metal Toxemia, publicó Where Pads Divide y en el death melódico Dark Tranquility lanzó Moment, su decimosegundo disco. Pasamos a Finlandia, allí el grupo de heavy metal Lord Fist sacó Wilderness of Hearts, su segundo disco. El repaso nórdico termina en Noruega, donde la banda de heavy progresivo Comunic editó su sexto trabajo que lleva por nombre Hidden from the World. Continuamos en Europa y viajamos hasta Francia, donde los death metaleros Skeletal se despacharon con Un Belling the Threshold, su segundo larga duración. Y si hablamos de Death Melódico en España, Aeolian publicó The Negationist, también su segundo disco. Cruzamos al continente americano y vamos de arriba hacia abajo. En Canadá, la banda de Grincord, Fact The Facts, lanzó su décimo LP llamado Pleno Acer. En los Estados Unidos y con Max Cavalera y Troy Sanders a la cabeza, Killer Be Killed, editó Reluctant Heroes, su segunda placa. Por el lado del epic heavy metal Eternal Champion, también sacó su segundo disco llamado Raven in Iron. En materia de post black metal, Tomps editó su quinto trabajo discográfico llamado Under Silence Skies. Además, la banda de Death Doom, Ilsa, publicó Prieger, su sexto LP. La aventura estadounidense termina con los power metaleros Contrarian, que editaron su cuarto larga duración titulado Only Time Will Tell. Aterrizamos en Colombia para hablar de black metal. Honor Crownhead lanzó Rex Extermini, The Hand of the Opposers, su quinto trabajo. ¡Suscríbete al canal!